Oye mami, aunque saques la mota del pueblo, soy un chico bueno, estoy tranqui Pero esta noche tengo ganas de party, me creo Katie, oh mi lady Mueme tu, mueme tu heavy body, don't stop it, no me lo pares, no te separes Yo quiero una casa de piedra en mi terreno, con vistas al turmón y al pantano Hasta que no lo consiga no paro, que robo lo tuyo si lo necesito no me da reparo Desobediente pero bien educado, me crié con mi hermano en el pueblo saltando vallas No conocí la paciencia, aprendí con hostias, por suerte o por desgracia muchas fueron de mi papa Tú estás hablando en mierda, sin conocerme di una mierda Intuyo que tu papa a ti no te hizo mucho caso y eso es una pena El odio es amor y también la envidia Rapero, sé que me tienes en el blanco, antes de que me tires bailaremos un tango Abrazados como enamorados Rapero, estás yayo, hablando rubbish desde el piso sin mover el culo Con ese iphone que te faltan dos años para pagarlo Yo solo fardo de lo que tengo A mi no me ha faltado de nada, pero quería más A mi nunca me ha gustado estudiar, pero menos courage Si la música me ayuda, no doblo la viga, la puta vida Tengo más actitud que buenas letras, aunque tengo mejores letras que son mierdas Mama, soy un poeta A las cinco de la mañana en el baño, pensando en eso, liando un plajo, mirándome al espejo Tengo tantos errores que a veces me creo sabio Pobre tonto, yo no soy eso ni de lejos Oye loco, rapeas mal pero quiero conocerte No me malinterpretes Me sobran chulería, pero soy buena gente No, no, no No, 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 no No. No. Y. ¡Suscríbete al canal!